No hay tiempo que perder. El destino de este mundo está en juego. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en juego. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en el mundo. El destino de este mundo está en el mundo.